Al menos nueve estados mexicanos registran desabastecimiento de combustible en algunas gasolineras desde inicios de año, una problemática que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a un cambio en el modelo de suministro para combatir el robo de gasolina. En los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, decenas de estaciones de servicios han reportado falta de algún tipo de hidrocarburos desde principios de año. Compras de pánico en medios locales Se destaca hoy que ello ha provocado estas últimas horas largas filas de vehículos en algunos establecimientos. Mientras que en otros puntos como en nueve municipios del céntrico estado de Guanajuato, se desataron compras de pánico que llevaron a las gasolineras a vender sus reservas. Cuestionado por los medios, este viernes en su rueda de prensa matutina López Obrador aseguró que los problemas de desabastecimiento estaban, en algunas partes muy localizadas, escasez de gasolina por combate de huachicoleo, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a los expendios. La escasez, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas más que el uso de ductos, apuntó el líder izquierdista. Días después, de su arribo al poder, el 1 de diciembre, el Ejecutivo y Petróleos Mexicanos, Pemex, implementaron cambios en el suministro de gasolinas en todo el país para evitar el robo de hidrocarburos, que estiman que generó pérdidas del orden de 66.300 millones de pesos, unos 3.382 millones de dólares. En 2018, AMLO pidió compresión por la problemática el líder de movimiento Regeneración Nacional, Morena, pidió comprensión, a la ciudadanía en tanto se resuelve la problemática. Explicó que en Morelia, capital del occidental estado de Michoacán, la escasez disminuyó de 90 a 70 estaciones de servicio. Regeneró la convocatoria a la población es para que ayude y que comprenda que sí se están dando estos casos pero son transitorios porque hay un reacómodo. Concluyó. Música